¡Hola, YouTube! Estoy muy feliz porque... por dos cosas La primera es que ya llegué a 500 suscriptores y estoy muy feliz. Sé que para muchos puede parecer poquito pero para mí, yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes que están suscritos a mi canal por seguir las canciones y los covers y todo lo que hago aquí en mi canal y pues muchas gracias, muchas, muchas muchas gracias. La segunda cosa por la que estoy muy feliz es porque compré un ukulele y estoy muy feliz con mi ukulele y con mis 500 suscriptores así que de regalo les tengo la primera canción que había aprendido. No sean tan duros conmigo. Es la primera canción que aprendí en el ukulele y sale en la película Hair. Esto es de The Moon Song. Tienes que irán Universal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!